Te quiero con tanto cariño, te vivo soñando despierto Y foro en mi sueño castillo, ese me deshace al soplo del viento Sin ti yo soy puerto sin calma, poeta sin musa y sin vida Ansia que se quede escondida en la voz callada, sin labios y del alma Te quiero con tanto cariño, te vivo soñando despierto Y foro en mi sueño castillo, ese me deshace al soplo del viento Sin ti yo soy puerto sin calma, poeta sin musa y sin vida Canción que se quede escondida en la voz callada, sin labios y del alma Trista es vivir como yo sin esperanza Ven a naufragar con el fuerte y lontananza Esa tarde una vez no la tiene, cuando se está como estoy yo muriéndome de ser Ven a calmar con tu amor mi pesadumbre Noche sin luz y necesito de tu luz Haré la fin flor por milagro de tus ojos Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Haz un botón, venga a adornar mi estéril ramazón Gracias.